Hey que rollo mis skins como estan? Espero esten de lo mejor el dia de hoy ya saben que yo soy Wintry sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el dia de hoy les traigo el gameplay y review de la primera de las 4 nuevas skins que acaban de salir en la tienda de objetos de Fortnite de la tienda de Naruto en este caso la primera y la mas votada por ustedes mismos que de hecho gano por muchisimo seria el gameplay y review de la skin de Itachi Uchiha esta skin tiene un precio de 1500 pavos y lo unico que nos incluye si es que nos la compramos por separado seria la skin con dos estilos editables el primero seria el estilo Itachi Uchiha y el segundo seria el estilo Anbu si no me equivoco asi es como tambien se llamaba la mochila o un estilo de Kakashi algo asi se llamaba perdonenme no soy tan fan de Naruto y por esto es que no conozco todo pero algo asi me acuerdo igualmente nos viene con la mochila mascara Anbu que tiene varios estilos editables para ser mas especificos tiene un total de 4 estilos el primero seria el estilo Itachi, el segundo Tenso, el tercero Kakashi y el ultimo el de fuerzas especiales es una mochila que esta sencilla pero creo que adorna bastante bien la skin y porque no es tan grande, no es tampoco tan llamativa, no es para nada estorbosa y creo que queda muy bien esta skin de Itachi Uchiha te la puedes comprar en el lote Itachi y Orochimaru que de hecho este lote ya no nos vendria con mochila, osea Orochimaru no tiene una mochila pero nos incluiria extra un gesto, osea un gesto incorporado para Orochimaru y una pantalla de carga por solamente 700 pavos mas o lo que vendrian a ser 2200 pavos la verdad es que bastante economico el lote por las dos skins que nos incluye el gesto incorporado y tambien las mochilas editables en este caso vamos a centrarnos mas que nada en este video en la pura skin de Itachi Uchiha y mas al rato voy a estar subiendoles el gameplay y review de Hinata ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que este viendo este video y utilizar el codigo de los gods y de los chavitos bien codigo Winty que estrell en la tienda de fortnite para estar tosquisimos y ser un chavito bien y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un proximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo asi que dicho esto vamos a comenzar y bueno banda max vamos a comenzar con el gameplay y review de la skin de Itachi Uchiha les voy a poner un gameplay en total en toda la partida en todo el video de los dos estilos editables como se los dije anteriormente del estilo ambu y del estilo Itachi pero bueno mas adelante va a estar el estilo ambu en este caso vamos a comenzar a hablar de el diseño del primer estilo que seria el clasico el de Itachi con el cual este estilo a mi me gusta mas de los dos que tiene seleccionables es el que mas me gusta creo que tienen relación pero el segundo no me gusta tanto ya que se parece un monton al de Kakashi y tambien al de Orochimaru si no me equivoco es porque son del mismo clan o algo asi yo nunca he visto la serie de Naruto investigue un poco antes de hacer esta review pero lo unico que puedo decirles de contexto de Itachi es que es hermano de Sasuke de una skin que tambien ya esta actualmente en el juego en fortnite y que es un personaje bastante poderoso y que un monton de gente admira y mucha gente es fanática de los que han visto Naruto de este personaje en especifico este estilo editable a mi se me hace el mas caracteristico con el que mas lo he visto y a pesar de no ser fan de Naruto siempre que veo imágenes de el siempre que mencionan Itachi Uchiha la primera imagen que se me viene a la mente es de el con esta capa con esta como gabardina asi que creo que el diseño esta bastante bien algo que tenemos que tomar en cuenta para su diseño para las personas que no les guste es el Cell Shade si esta skin al ser de anime cuenta con el Cell Shade por si no te gusta pues que lo tengas en cuenta este estilo me gusta porque cuando tengo esta ropa me siento asi otra cosa que quiero mencionarles seria sobre la jugabilidad de este primer estilo y es que hay personas y esto me gusta mencionarlo mas que nada porque para eso hago reviews de skins porque hay gente que no se quiere comprar las skins y quiere que primero yo les de mi opinion quieren ver el gameplay en partida para que vean como se ven las skins y si les gustan o no y hay que tomar en cuenta para las personas que son muy especiales para jugar con skins delgaditas que no les gustan skins estorbosas esta no es para nada estorbosa de hecho tiene un cuerpo delgado y también el cabello como lo tiene largo y hacia abajo no estorba para nada pero si que si tu eres de esas personas que ya me lo han mencionado en videos anteriores hay muchísimos que me han comentado que no les gustan o les llegan a estorbar estas como capitas como estilo faldas como por ejemplo las skins que tienen vestidos estas cosas de tela que pues tienen en los pies no les gustan mucho o se les hacen incomodo si tu eres una de esas personas esta skin lo tienen y lo vas a estar notando cada que juegues si eres una persona como yo que no les molesta en lo absoluto este tipo de detalles en la ropa el cuello tampoco se estorboso a pesar de que se ve grande a simple vista pues creeme que la skin te va a venir bastante bien y no va a ser para nada estorbosa es una gran skin para jugar cualquier modo de juego porque no te va a estorbar para nada a menos que seas de ese tipo de personas en cuanto al segundo estilo editable el estilo ambu es como les digo el que menos me gusta porque se parece mucho al de kakashi no es que sea malo que se parezca a kakashi pero es que si tu ya tienes esa skin pues a menos que seas muy fan de naruto y que a pesar de que tengan la misma ropa o ropa parecida te guste tener los estilos diferentes porque sabes que son personajes diferentes pues creo que vale la pena de ahí en fuera si tu no eres tan fan si solamente te gustan las skins por el diseño este estilo pues no te va a gustar tanto si es que ya tienes a kakashi en cuanto al peinado yo se que así es el personaje pero a mi no me gusta mucho ese peinado en la skin en cuanto a diseño recuerden que normalmente en estos videos les doy mi opinión personal lo que si de frente la skin se ve bestial pero casi nosotros no vemos las skins de frente la verdad es que cuidaron bastante bien los detalles si le ponen atención a sus ojos algo característico de el si que se nota que tan parecido es el personaje a como sale naruto vamos a ver una imagen a continuación a la izquierda yo digo que si es muy parecido creo que quedo bastante bien en cuanto a que tan parecido es a como sale en la serie vamos a hablar ahora un poco de lo ultimo que vendría siendo la mochila que viene con esta skin la mochila esta de las mascaras que se llama mascara ambu esta creo que si me gusta creo que es una gran mochila para todas las skins de cel shade creo que a todas las skins de naruto les puede quedar bastante bien y es que esta mochila me gusta porque aparte de que no es estorbosa no es grande hay veces que siento que no tienen mucha idea de que ponerles de mochilas y les llegan a poner mochilas enormes con un monton de detalles para que se vea que son de esos personajes en este caso estas mascaras son pequeñas hacen referencia a varios personajes porque incluso kakashi tiene pues obviamente tiene un estilo que se llama kakashi por algo es pero esta mascara es la que tambien tiene kakashi en uno de sus estilos editables por lo cual creo que es una skin que puedes utilizar con un monton si eres fan de naruto las vas a utilizar con muchas skins de naruto y tambien con mas skins de cel shade creo que es una mochila que a pesar de que por lo mismo de que es blanquita con rojo y un poco de negro puede combinar bastante bien con otras skins de cel shade incluso si tu no eres tan picky tan obsesivo con que si una tiene animacion cel shade y la otra no se la puedes poner un monton de skins que tu tengas y creo que se va a ver bastante bien es una gran mochila un monton de estilos editables no cambian mucho entre si pero si que cambian pues obviamente los rostros de los animales o de las formas que tienen este tipo de mascaras vale la pena o no comprar la skin de itachi uchiha yo creo que por el precio 1500 pavos la verdad me sorprendio bastante yo pense que iba a ser una skin mucho mas cara recuerden que las colaboraciones normalmente suelen ser un poco mas elevadas en precio que las skins normales por lo cual aparte tomando en cuenta el diseño que tiene que es bastante bueno que viene con una mochila tambien brutal y con dos estilos editables que por lo menos el primero a mi me gusta bastante es una skin que vale 100% la pena si tu eres fan de naruto y aun asi no lo seas yo creo que de las 4 skins nuevas por ejemplo yo que no soy fan de naruto ni nunca he visto la serie me compraria sin dudar a itachi simplemente por su diseño porque me parece muy bueno asi que yo si se las recomiendo bastante si es que les gusta de las 4 skins esta es la que mas les recomiendo igualmente si siguen teniendo la duda esperense a que les suba mas al rato los 4 reviews de todas las skins para que vean los gameplays para que vean las skins in game y decidan ustedes mismos por sus gustos cual skin es la que vale la pena mas para ustedes y cual no vale tanto la pena de calificación general a la skin de itachi uchiha tomando en cuenta un monton de aspectos asi como su parecido a como es en la serie los diseños que tiene los estilos editables su mochila le voy a estar dando una calificación de 9.4 de 10 me parece una gran skin como les digo a pesar de no ser fan de naruto creo que valoro bastante y aprecio que haya salido esta skin en el juego asi que amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que sean divertidos y sobre todo que les haya ayudado a decidir si comprarse esta skin o no ya saben que si fue asi me ayudaran muchisimo utilizando el codigo de los dioses del olimpo codigo winty que estren en la tienda de fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un proximo video como a las siguientes personas saludos a arturo olivares a alex over a dorian banine por 3 muchisimas gracias por todas sus compras pa todo un crack el buen dorian a alessandro a tulio tulio a rex ph a daniel leon a adan salazar a mgh a efraín lopez a fabricio a mike rulli muchísimas felicidades por tu aniversario con el buen jesus espero se la hayan pasado increíble también saludos a imanol dominguez a joe yarin a jesús dávila a yamil mendes a jesús manuel a neji giyuga a pablo oliva a jose joaquín a face pepinito tryhard y saludos a su hermano también y felicidades por tu cumpleaños alexito serra a axel esteban a héctor muchísimas gracias por sus compras con el codigo de los dioses del olimpo la verdad puro crack puro dios del olimpo puro chavito bien me gusta mucho saludarlos ya estoy ubicando a la mayoría de todos ustedes y ya sé que son unos tremendos dioses del olimpo de verdad se los agradezco infinitamente todo el apoyo que me dan una disculpa porque no puedo saludarlos a todos por mensaje contestarles pero créanme que leo todos sus mensajes y por esto es que aquí en video les agradezco todo su apoyo como les digo a pesar de que no les pueda responder el mensaje a todos los que me manden se los agradezco muchísimo y yo siempre tengan en cuenta que siempre que ustedes me manden sus capturas los voy a estar saludando en un video que suba aquí a youtube pero bueno amigos muchas gracias esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que se hayan divertido recuerden que más adelante voy a estar subiendo también el review de la siguiente skin que sería Hinata y mañana mismo el de Gaara y Orochimaru y más tarde también esperen el review de elote equipamiento de Nindo que serán los dos picos y el baile que viene con estas skins pero bueno amigos ahora si me despido ya saben que yo soy Wintry sean felices cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima